¡Hola que son Andrés! Espero que estén bastante bien Les vengo trayendo una set bastante épica Y antes de todo quería mencionar el canal de un amigo señores Que se llama Ángel Drawing El cual pues me hizo el favor de hacer un diseño para el canal La verdad que se agradece un montón señores El link de su canal estará en la descripción Al igual que su Twitter que pues la verdad Muchísimas gracias el diseño pues Que tenía anteriormente pues ya no me estaba gustando tanto Y pues la verdad que es muy bueno para diseñar La verdad que me encantan sus dibujos Y les aseguro que pues se van a divertir ahí viendo su Speed Art La verdad que pues echa bastante ganas Y bueno señores la verdad muchísimas gracias a Ángel Drawing Y pues nada vamos a continuar con la Seed señores Como les digo está súper épica esta Seed Esta Seed vamos a encontrar bastantes cositas Vamos a encontrar minas Vamos a encontrar lo que me hicieron una aldea súper grande Vamos a encontrar un bioma bastante bonito La verdad que pues está súper genial Aparte que también vamos a encontrar lo que me hicieron un pozo señores La verdad que está súper épico Y bueno como pueden ver la semilla es wee 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 O sea súper épica Y pues nada simplemente ponen eso Y ponen acá el nombre pues del mundo Ustedes pueden poner el nombre que ustedes deseen Y en este caso ponen suscríbete Así que te estoy invitando señores que se suscriban al canal La verdad que no les cuesta absolutamente nada Y pues nada señores les vamos a dar en lo que me hicieron un mundo infinito Porque si le dan en plano o en antiguo no les va a funcionar Así que pongan en infinito El modo de juego que ustedes deseen Yo en este caso lo voy a poner en creativo Para poder pues tener la función de volar Y poder enseñar el todo más rápido Así que pues nada vamos a darle en crear mundo Y como pueden ver vamos a aparecer justamente enfrente De lo que me hicieron la aldea O sea está súper épico Como pueden ver aquí tenemos lo que me hicieron los cultivos Que nos va a servir bastante para el tema de la comida Y todo eso Así que pues nada señores vamos a buscar lo que me hicieron la casa del herrero Que siempre le estamos robando las cositas Así que pues nada vamos a ir por acá Como pueden ver por acá O sea es que está súper épica esta casa O sea miren esta pared O sea solamente el aldeano volador puede subir ahí O sea es súper épico Así que pues nada como pueden ver vamos a buscar aquí la casa del herrero Como pueden ver pues está súper épico Así que pues nada vamos a entrar por aquí Está épico ok Vamos a venir por acá Aquí como pueden ver vamos a romper este cofre Perfecto lo rompemos Y como pueden ver vamos a tener bastantes cositas Vamos a tener un peto Unas botas Un poco de tinte Una espada de hierro Y lo que me hicieron los saplings Que nos vienen perfecto para el tema de Pues es tener un poquito de armadura Tener algo con que tintar y todo eso Pero como les digo Principalmente la armadura y todo eso La verdad que nos sirven bastante Para el tema de que vamos iniciando Como les digo Y bueno como pueden ver aquí van a encontrar Como les decía bastante comidita Y si voltean para el desierto Que no es para este rumbo Si voltean para el desierto Como pueden ver allá Se ve lo que me hicieron Un pequeño pozo O sea son unas nuevas estructuras Las cuales le agregaron en la anterior versión Pero la verdad que están súper bonitas O sea a mi me han encantado Y para los que no sepan Pues está súper bonito O sea como pueden ver Aquí tiene su pequeña agua Es una estructura que se genera En los desiertos Y lo cual está súper genial Aparte que pues aquí Cercanos Pues se encuentran Bastantes minas Como pueden ver En las cercanías Aquí como pueden ver Podemos encontrar lo que viene siendo minas La verdad que están súper épicas Como les digo Si se van adentrando Pueden llegar a encontrar Lo que viene siendo cofres Mazmorras Y todo eso como les digo Y bueno si se adentran Pues como les digo Por estas zonas Pues van a encontrar Como les digo Más minas Como pueden ver Ahí se encuentran Y la verdad que está súper épico O sea no he visto Ninguna sit más completa O sea tiene bastantes cositas Y la verdad que se aprecia bastante Como pueden ver Ahí están más minas O sea es cuestión De que la vayan adentrando Como pueden ver Aparte que pueden agarrar los rieles Y hacerse sus pues caminos Y todo eso Con los rieles Hacerse una vagoneta Y todo eso como pueden ver Pues aquí sigue habiendo minas O sea está súper épico Como pueden ver Ahí se encuentran bastantes Pues minas abandonadas Que la verdad Están súper épicas La verdad que pues me han encantado Y pues nada señores Como pueden ver La semilla Pues está súper completa Como pueden ver Tenemos una aldea Tenemos por aquí lava O sea está súper épico Como pueden ver Ahí cruza un lago La verdad que está súper bonito O sea se cruzan estos dos biomas Que viene siendo el bioma normal El bioma de lo que viene siendo El desierto Y la verdad que es una aldea Pues súper completa O sea puedes hacer tu casa Por acá En estos pues Lugar donde está plano Y la verdad que pues queda bastante Para que juegues un ratito La verdad que está súper épico Y para nada señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con un mega like Ya saben que no les cuesta Absolutamente nada Y me apoya muchísimo Yo me despido Android Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!